Realmente están tomando en cuenta los niños que han sufrido la pérdida de alguno de sus familiares, ya sea sus papás o hermanos. Esos niños, pues no pensamos en ellos, en toda la familia que ha sufrido toda esa pérdida tan grande en el bienestar del país. Otra cara de la moneda desde el punto de vista de las familias de los policías, gente que protege, gente que tiene familia, que tiene sus hijos y los que sienten las pérdidas que han tenido. La parte de cultura toma una conciencia de sufrimiento de otras personas porque normalmente no les damos cuenta. Entonces me parece muy bien que los hayan tomado en cuenta y sobre todo que un artista tan reconocido como Gironela. Además de que las pinturas están hermosísimas, yo les recomiendo a todos que vengan y las vean porque valen la pena y que le hagan más difusión a este tipo de exposiciones. Gracias por ver el video.